¿Qué tal amigos de Diario La Prensa? Este es un avance informativo con las noticias que usted podrá leer este miércoles 22 de noviembre en nuestra edición impresa. Conozca las planillas de los diputados Procortés, Atlántida, Copán y Santa Bárbara a tan solo unos días de las elecciones generales en Honduras. Autoridades anuncian que construirán un complejo integrado donde funcionaba el centro penal San Pedrano. Capturan a Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, por el presunto desfalco de 30 billones de lempiras. Y en internacionales, indignación en los Estados Unidos por eliminación del TPS para los haitianos. Si usted quiere más noticias recuerde ingresar a laprensa.hn, por supuesto no olvide compartir este video y síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Un fuerte abrazo amigos y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.